En medio de una guerra de soldados yo combatiré Haciéndome fuerte para cambiar mi mundo Y al final lo esperé Liberados de la red Del poder de los que no supieron utilizar Estoy buscando la libertad de cada ciudadano Todos fueron traicionados, a mi padre lo mataron Todo volverá a ser como antes pensaba Pero el tiempo pasaba y la cosa se complicaba Está la nación en manos de una traición La hermandad de asesinos, la única salvación De pequeño he visto cosas que los niños no deberían Ver a mi padre muerto delante mía Me llamo Arnold y corre por mis venas La ira de una mentira pipida de la que salgo Aplasto y entierro vestido de asesino El pueblo necesita libertad y no enemigos Estoy cambiando mi destino Y si hace falta me dejo la vida en el camino Escribo la historia con sangre hacia la liberación Estoy cambiando el rumbo de mi nación En medio de una guerra de soldados yo combatiré Haciéndome fuerte para cambiar mi mundo Y al final los veré Liberados de la red Del poder de los que no supieron utilizar Soy el Spiderman de la revolución francesa Mi espada dicta la justicia esa que tanto les pesa Derribo a mi enemigo, mido el momento oportuno Clavo mi daga en su ombligo, no me verán si me esfumo Soy tan veloz como ninguno La espada que respaldo, toma soldados de desayuno Siento el dolor de mi padre como el de la nación Más que mi venganza llega mi redención Soy un pájaro por todo París Caminate al aire, salto como Altair Ven a mi batalla solo para morir Cambiaré la historia del Assassin's Creed El humano no es perfecto Nunca sabe cuando se hace lo correcto Vive con la venda y los ojos abiertos Tomando curvas sin doblar y yendo recto Y no es cierto, no es así En medio de una guerra de soldados yo combatiré Haciéndome fuerte para cambiar mi mundo Y al final los veré Liberados de la red Del poder de los que no supieron utilizarlo bien ¡Suscríbete al canal!